Muy bien mis hermanos, que Dios siga bendiciendo en nuestras vidas A todos los presentes en este precioso lugar de Cajolá ¿Verdad? Dios bendiga hermano Pastor Efraín Un gusto nuevamente verlo La iglesia con el Pastor Efraín Fue la primera iglesia Donde yo prediqué por primera vez en una campaña Nunca había predicado en una campaña Siempre predicaba en las plazas, en los mercados En los autobuses, pero por primera vez tuve la dicha De predicar ya que hermano Juan Velázquez nos dio predicando en la plaza Y nos invitaron y vinimos a predicar Y desde entonces hemos venido muchas veces Aunque algunos cuando ya saben que vamos a venir Ellos no vienen al culto Porque como están endemoniados y saben que Es una palabra que viene no a acuchuchar pecados Sino directamente a señalar lo que tiene que señalar En una ocasión hermano José me llamó triste Porque habían metido preso a nuestro hermano Juan Velázquez Me llama y me dice hermano Pastor necesito Que me ayude a orar porque mi papá está preso No sé como hermanos pero agarré un texto de la Biblia Y se lo di con seguridad a hermano José Solo le pedí a Dios que esa palabra se cumpliera Para no quedar mentiroso Y recuerdo que le digo en esa ocasión hermano No se preocupe Su papá no pasa 10 días en la cárcel Antes de 10 días él va a salir de la cárcel Pero sabe por qué le di esa palabra Porque le encontré en la Biblia En Apocalipsis 2.10 Donde dice que seremos probados Y estaremos presos por 10 días Y después de 10 días nos sacarán Y yo encontré esa palabra y se la di Pero yo creí en esa palabra Hermano cuando pasaron dos días y no salía Tres días y no salía Cuatro días y no salía Y decía Padre que se cumple esa palabra Como a los 6, 7 días nos llaman Y dice hermano Nuestro padre ya está afuera de la cárcel Y vamos a hacer un culto de acción de gracias Gloria a Dios Puede fallar cualquier profecía humana Cualquier hijo del diablo Que anda profetizando mentira Le va a fallar Pero la profecía que nunca nos falla Es la palabra de Dios mis hermanos Así que gracias una vez más a la familia Por esta invitación Así que ahora vamos a compartir La palabra de Dios Si usted puede Si no está encalambrado Por tanto frío Póngase de pies Y si no está encalambrado Pues póngase de pies Abra su Biblia Y vamos a compartir un momento Lo que es la palabra de Dios A la producción que está transmitiendo Mundo visual Si no estoy mal Así es verdad Que Dios les bendiga Y a todos quienes están conectados por ahí Vamos a la segunda carta de Timoteo Capítulo 4 Vamos a empezar leyendo El 6, 7 y 8 Segunda carta de Timoteo Hermana Iris Yo le bendiga hermana a toda su familia Cuando usted lo tenga Grite y diga amén Estamos Ok Dice la palabra En el nombre de Jesús Así Porque yo dice el apóstol Pablo Ya estoy para ser Sacrificado Y el tiempo de mi partida está Cercado Cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado La fe Por lo demás Me está guardada la corona De justicia La cual me dará El Señor Pues Justo En aquel día Y no solamente a mí Dijo Pablo Sino también a todos Los que aman Su venida Siéntese Muy bien Vamos a A ocupar unos 25 30 minutos máximo Para compartir esta palabra 60 años cumpliendo hermano Mano Juan Y se mira bien joven Se mira más viejito hermano José que usted Deberse hermano Solo que las patojas Tengan cuidado Porque él ya tiene esposa No le van a estar echando ojo Él ya tiene esposa Ya tiene hijos y nietos Creo Hermanos Como Puras mujeres Casi ¿Verdad? Pues creo que la mayoría De hombres aquí en Cajuela Creo que La mayoría tienen dos mujeres Porque Ya no se miran hombres Saber donde estarán Como Terminaremos nuestra carrera Es el tema de hoy Como Iremos a terminar Nuestra carrera Este es un mensaje Iglesia Que se lo quiero dejar En su corazón Para que usted mismo Se examine Como empezó en el Evangelio Y como está terminando En el Evangelio Este es un mensaje Iglesia Que a mí En lo personal Me ha ayudado muchísimo Porque Igual Yo estoy peleando Esta batalla Estamos en el caminar A cada día Hermano Yo Su servidor A cada día Lucho con los pecados Porque Mi anhelo No solamente es ver El reino de los cielos Sino que mi anhelo Es un día Entrar Al reino de los cielos Pero mientras estamos En esta tierra Estamos propensos A tropezar A caer Y perder incluso Nuestra salvación Si no tenemos cuidado Por eso dice Pablo En Hebreos capítulo 2 Uno Es necesario que con más Diligencia Atendamos las cosas Que hemos aprendido No sea que tropecemos Deslicemos Y perdamos Una salvación Tan grande Que se nos ha sido dada Y les explico esto Porque a través de este mensaje Le voy a presentar Personajes En la Biblia Personajes que tuvieron La salvación En sus manos Personajes Que empezaron bien En el Evangelio Pero que triste Lamentablemente Terminaron mal En su carrera Iglesia Lo preocupante Y lo importante No es como empezamos Lo preocupante Y lo importante Es como Vamos a terminar Nuestra carrera Hermanos del grupo No es como empezamos Sino como Vamos a terminar Porque triste Lamentablemente Muchos Empezaron bien Pero están terminando Mal en el Evangelio La pregunta La pregunta Para usted Es Y usted Como empezó Y la pregunta Es Y como Estás terminando Nosotros En la iglesia A veces cantamos Un coro Que dice Subiendo 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 Y no bajando Ajá Para aquel Que está preparado Será y con él Para arriba Pero ese es un coro Hermanos Es un coro Antiguo Que siempre se cantaba No sé si ustedes todavía Lo cantan Lo han escuchado Que dice Subiendo 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 Y no bajando Hermanos Es que la Biblia dice Hermanos Por ejemplo En Proverbios 4 23 en adelante Que nuestro caminar En el Evangelio Tiene que ser Como la luz De la aurora La aurora Significa el sol Como la luz del sol Que va de aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Ese es el camino Del cristiano Que vaya De aumento En aumento Pero hay cristiano Que en vez De ir para arriba Va para abajo Hermanos En vez de mejorar Está peor Que antes Y ese es un gran problema Que hermanos Nosotros Por eso Jesucristo Da una parábola Del sembrador Hermanos Si explica Esa parábola Mateo Y Marcos Que se encargan De narrar Esa parábola Dicen que la buena semilla Produce al 30 Al 60 Y al 100 Por uno Pero Marcos Le especifica De lo contrario Y Marcos Dice que la buena semilla Produce al 100 Al 60 Y al 30 Mientras que Mateo Dice 30 60 Y 100 Si entiende hermano O sea que Mateo empieza del 30 Sube al 60 Y llega al 100 Mientras que Marcos Empieza del 100 60 Y 30 Lo que me está dando a entender Que mucha gente Empezó al 30 Subió al 60 Ahora está En el 100 Algunos Fueron arrevesados Empezaron al 100 Bajaron al 60 Ahorita están en el 30 Ahora Ni servile a Cristo Quieren Empezaron bien Pero están terminando Mal en las cosas de Dios Como aquel cristiano Que antes dice Oh hermano Dice Yo antes cuando Cuando era joven Íbamos al culto Hasta ya Nos íbamos Caminando Y hoy de viejo Ya no hermano De viejo Se echó a perder De viejo Te echaste a perder Oh dice Antes nos íbamos Hasta ya al culto Y hoy que tiene la iglesia En la pura nariz Ya no le quiere servir a Dios De viejo Se echó a perder Hoy dice la hermana Yo antes sacaba Hasta tres Ayunos a la semana Y hoy Ya no hermano Desde el 2018 Creo que Ya no ayuno Si está vivo espiritualmente Por pura misericordia De Dios hermano Antes me levantaba A la una de la mañana Yo me levantaba A las tres Hoy a las cinco Y hoy ya no es Ni para comer Ya no ora Que desgracia Gente que empezó bien Y está terminando mal Yo no sé Si usted conoce Gente que antes Cuando eran jóvenes Eran buenos cristianos Eran diáconos de la iglesia Eran predicadores de la iglesia Hoy de viejos Ya no quieren nada con Dios Iglesia amada Lo preocupante No es como empezamos Lo preocupante Es como vamos a terminar Nuestra carrera Si usted empezó mal No se preocupe Lo importante Es que terminemos bien En nuestro caminar Pablo Escribe esta carta Dice yo Ya estoy para ser sacrificado Pero he peleado la batalla He acabado la carrera Y he guardado la fe Y me está esperando La corona de justicia No solamente a mí Sino a todos Aquellos que aman La venida del Señor Y por cierto Hoy hasta sacaron Una alabanza Y es una alabanza Muy bonita He peleado La batalla Hermano Pero a nosotros No nos conviene Cantar esa alabanza Estamos vivos Pablo escribió Esta palabra Porque ya Le iban a arrancar La cabecita Él estaba seguro De que la salvación Ya la tenía Él estaba seguro De que en ese momento A él le iban a matar Cuanta gente antes cantaba Ese himno He peleado La batalla Y hoy Metido en una cantina No la has peleado Todavía la estamos peleando Si es una alabanza Preciosa Pero Pablo le escribió Porque él ya Le iban a arrancar Su cabecita Nosotros No podemos decir Que ya le hemos peleado Y que le hemos ganado Porque mientras estamos En esta tierra Peligramos iglesia Peligramos Pero lo importante aquí No es que tropieces Lo preocupante Es que tropieces Te caigas Y nunca te levantes ¿Cómo iremos a terminar Nuestra carrera? ¿Cómo? De veras hermanos Esto es preocupante Hermano Esto es Al menos para mí Es preocupante Porque yo creo que Al menos a mi persona Miles de personas Me conocen Saben como yo empecé Me conocieron En mi caminar Y que vergüenza Hermano Sabe que le he dicho A Dios Y sabe que le he dicho A Dios Y se le he dicho Con lágrimas En mis ojos Señor El día de mañana Señor Tú ves que yo voy A tropezar Y voy a caer Mejor antes De que eso pase Señor Quítame de esta tierra Quítame Porque yo sé Que son miles Y miles Que los ojos De la gente No están sobre Otra persona Si no sobre Cada uno de nosotros Y la gente La que testifica Y la gente La que dice Oh La hermana Antes que buena Cristiana Mire ahorita Quemando cuetes Para la Navidad Oh La hermana Buena Cristiana Mira hoy la vieja Mañosa El pelo pintado Y antes era buena Cristiana Mira hoy de vieja Como anda Y nosotros Como iremos a terminar Nuestra carrera Hermano Yo conozco Pastores Conozco Evangelistas Ministros De alabanza Que empezaron Re bien Empezaron Bonito Pero terminaron Mal Pero sabe que He aprendido Y lo que nos han Enseñado En la ética Ministerial Nos han enseñado Que no podemos Pularnos Ni podemos reírnos Del fracaso De cierta persona Pero nos han enseñado Que en esta tierra Aprendamos Del que está en victoria Y aprendamos De aquel que está Fracasado Si ves que un hermano Fracasa No te burles De él Ni hagas fiesta Por el fracaso Pero si Puedes aprender Del fracaso De tu hermano Pregúntale Que fue lo que le pasó Por qué fracasó Y él te va a decir Que fue lo que pasó Para que tú No tropieces No tropieces con la misma Piedra Y si ves un hermano Que está en victoria Pregúntale Cómo le ha hecho Para estar en victoria Y aprende también De ese hermano Que está en victoria Pero aquí lo preocupante Es Cómo usted y yo Vamos a terminar Nuestra carrera El evangelio Es igual que El estudio Secular Igualito En el estudio Secular Yo me recuerdo Con toda la partida De niños Con los que empezamos Primaria Algunos sacamos Primaria Fueron pocos Los que llegamos A segundo Más pocos Los que llegamos A tercero Más pocos Los que llegan A cuarto Si me entiende hermano Y desde el grupo De los que empezamos Primaria Son pocos Si al caso Cinco o seis Que al final Terminamos siendo graduados Cierto o no cierto Así es el evangelio Hermano Pasa a veces Cuando se bautiza Un grupo De quince Veinte Hasta treinta Que se van a bautizar Y de ese grupo Que se bautizan A veces Solo dos Están vivos Y los demás Muertos espirituales Yo no sé Si usted se recuerda Con el grupo Con el que se bautizó Yo me recuerdo De ese grupo Y de ese grupo Por misericordia Solo mi esposa Y yo Todavía estamos vivos Espiritual Y los demás Muertos espirituales Muchos empiezan bien Pero terminan mal ¿Se puede usted Recordar Cómo empezó ¿Se recuerda Cómo está terminando Ahorita? ¿Pesaste bien? Terminemos bien En la Biblia Hermanos Yo encuentro Hombres O historias Por ejemplo El pueblo De Israel Si usted Nota El pueblo De Israel Cuando sale De la esclavitud De Faraón Donde estaban En Egipto Hermanos El pueblo Salió Alegre Salió Feliz Salió Celebrando Las fiestas Que Dios le decía Que tenían Que tenían Que celebrar Un pueblo Que salió Gozoso Salió Victorioso Pero que pasó Mientras empezaron A caminar Y a caminar Y a caminar Empezaron a corromperse Empezaron a corromperse Para no cansarle Ninguno De ellos Si no solamente Josué Y Caleb Que entraron A la tierra prometida Y de todos ellos Ninguno entró A la tierra prometida Gente que empezó bien Pero en el camino Tuvieron que morir A espada Por boca de Jehová Porque en el camino Se rebelaron Delante de Dios Lo mismo está pasando Hoy en día Gente que cuando empezó El evangelio Cultos Oraciones Ayunos Vigilias Y hermanos Y estaban metidos En las cosas de Dios Hoy Cristianos ingratos Si aparecen Una vez al mes A la iglesia Puro recibo de luz Porque el recibo de luz No llega dos veces al mes ¿Va que cuántas veces llega? Una vez Así hay cristianos Hoy en día Que cuando empezaron A servirle a Dios Hermanos Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Ahí estaban en la iglesia Hoy Se volvieron cristianos De cumpleaños Se volvieron cristianos Tamaleros Se aparecen los ingratos Solo cuando hay culto De acción de gracia Pero hoy no vinieron Porque sabía que Carlos Rivas Iba a venir Va a ir el culto Hermana Estoy enfermo Hermano Va a ir el culto Estoy enfermo Hermano Va a ir el culto Hoy no hermano Pero va a haber cumpleaños Agonos Pues Gente que empezó bien Y está terminando mal Israel empezó bien Servían a Jehová Celebraban la fiesta Celebraban la Pascua Hermanos Hacían todo La fiesta de las enramadas Y que no hacía Israel Salió feliz De lo que Dios había hecho Por eso En el capítulo 32 Versículo 36 Dios le dice A Israel En Deuteronomio 32 9 Dios le dice Así pagas a Jehová Pueblo loco Ignorante No es el tu padre Que te creó Él te hizo Y te estableció Ahora Dios Empieza a reprender A Israel Porque Dios había dado cuenta Que Israel Había empezado bien Pero estaba terminando Remal Donde terminó Israel Terminó En la prostitución Mira hasta donde terminó Israel Quiere que le muestre este versículo Segundo libro de Reyes Capítulo 23 7 Mire como terminó Israel Prostituyéndose Y cuando le digo Prostituyéndose No crea que Una prostituta Que va y dice No, no Ahorita le voy a explicar Que significa Prostituirse Segundo libro de Reyes Capítulo 23 Versículo 7 Lea Biblia Mi hermano Lea Biblia Ustedes ya parecen católicos Que el católico Nunca lleva Biblia Por eso solo llegan A persinarse Y a ser payasadas No tienen Biblia Usted compre su Biblia Hermano No sea sinvergüenza Si para teléfono tiene También tenga para Biblia Segundo libro de Reyes Capítulo 23 Versículo 7 Mire como terminó Israel Lo tiene Segundo libro de Reyes Capítulo 23 Versículo 7 Dice Además Derribó Los lugares De prostitución Idolátrica Que estaban En la casa De Jehová En los cuales Tejían las mujeres Tiendas Para hacer Déjeme que le explique Esto Cuando Josías Queda como rey Se da cuenta Se da cuenta Que en la casa De Jehová Estaba la idolatría Y para Dios La idolatría Es igual a La prostitución Por eso Está diciendo Que derribó Los lugares De prostitución Donde el pueblo De Israel Se estaba Idolatrando Y donde Y donde Tenían la prostitución Donde Se estaban Idolatrando Dentro De la casa De Dios En la casa De Dios Se habían Corrompido Iglesia Amada Estamos en Tiempos Peligrosos En tiempos Presentes Donde Donde Adentro De la casa De la Adoración Muchas veces La iglesia Se está Prostituyéndose Practicando Fiestas Paganas Practicando Basural Del diablo Metiendo Idolatría Adentro De la casa De la Adoración Y alguien Que practica Idolatría Dios Le llama Prostituto Mira Y da vergüenza Yo siempre le he dicho Hace un par De 15 años Pasó Una patoja Loca Con un gran Vestido Como que fuera Cola de Chompipe Y pasa La tarantada Quinceañera Y de repente Dice El endemoniado Que está dirigiendo Porque no tiene El Espíritu Santo Endemoniado Está Y que pase La madrina De zapatos La vieja Loca Con un par De zapatos Y que pase La vieja Bruja Endemoniada Con una muñeca Y pasa Otra vieja Loca Con una muñeca Mira hermano Hasta donde Han llegado En la casa Adoración Hasta donde Están Prostituyendo La casa Adoración Y eso Fue lo que le pasó Al pueblo De Israel Empezó bonito Pero terminaron mal Pero iglesia No hay nada Perdido Mientras hay vida Hay esperanza Y mientras hay vida Podemos sacar Esas asquerosidades Que el diablo Ha metido En las iglesias Como se estaban Prostituyendo En la casa Adoración Mire como Israel Por eso En el capítulo Uno Versículo Dos Del libro De Isaías Iglesia Esa palabra No es para el amigo En Isaías Uno Dieciocho Se acuerda Que dice Vení luego Dice Jehová Y estemos A cuenta Pero cheque Esa palabra Dios no se la dio A los gentiles Esa palabra No es para los amigos Esa palabra Dios se la dio Al pueblo De Israel Porque en el capítulo Uno Versículo dos Empieza Dice Dios Diciéndole Y hablándole Al pueblo De Israel Oí cielos Y escucha Tu tierra Porque habla Jehová Crie hijos Y los engrandecí Pero ellos Dice Dios Se rebelaron Contra mí Para más El animal Conoce a su dueño Y el burro Conoce El pesebre De su señor Pero Israel Dice Dios Israel Israel no entiende Mi pueblo No tiene conocimiento O gente pecadora Pueblo cargado De maldad Generación De malignos Hijos depravados Dejaron a Jehová Y provocaron A ira Al santo De Israel Como había terminado Israel En apostasía Porque cuando Dios Dice Se rebelaron La palabra Rebelarse La palabra Apartarse Significa Apostasía Y en los últimos Tiempos Dice la Biblia Muchos Apostatarán De su misma fe Es decir Se volverán Apóstatas O es decir Se desviarán Del camino recto Por seguir un camino Que no es el camino De Cristo Jesús Y eso Es lo que está pasando Hoy en día La iglesia Se ha desviado Del verdadero camino Que es el camino recto El camino puro El camino bendito sea Dios Donde vamos los que caminamos En santidad Por seguir un camino Que no es el camino De Cristo Jesús Por eso Dice la Biblia Hay caminos Que al hombre Le parecen recto Pero su final Es camino de muerte Hoy Se ha desviado La iglesia Del verdadero camino Por eso Hoy en día En las iglesias Hay hasta bailarinas Y grupos de dancistas Y que equipo de fútbol Y que aquí Y que allá Y que merengue Y que rap Y que rock and roll ¿Por qué? Porque se han desviado Del verdadero camino Por seguir un camino Diferente Y sabe que dicen Muchas veces Es que hermano Hay que entretener A los jóvenes Disculpenme señores Aquí no estamos Para entretener Cabros o marranos Aquí no estamos Para entretener Cabros que están En las iglesias Aquí estamos Para que la iglesia Se santifique Se purifique Para que un día Jesucristo diga Siervo fiel y bueno En lo poco fuiste fiel En lo mucho Te pondré Épita Al gozo Del Señor Pero eso solamente Lo va a escuchar Aquella iglesia Que vivió En rectitud O como dice Efesios 5.27 Aquella iglesia Limpia Sin mancha Y sin arruga Y sin contaminación Eso es lo que pasa Crie hijos Dice Dios Y los engrandecí Hablándole al pueblo de Israel Pero cuando ya estaban grandes Ellos se rebelaron Contra mí Conoce usted Artistas cristianos Que empezaron Desde abajo Y hoy que Dios Los puso hasta arriba Es una vergüenza Para el evangelio Grupo de alabanza Evangelistas Pastores Ministros Que empezaron Desde abajo Dios los levantó Los tiene hasta arriba Pero hoy que están Hasta arriba Le han volteado Las espaldas Al santo De Israel Decía el siervo Que estaba Cantando ¿Cómo se llama el hermano? Abraham Decía hermano Abraham ¿Por qué Dios me dio Este ministerio? ¿Por qué me dio el otro? Y venía algo a mi mente Ustedes si les gusta Escuchar las predicaciones Que siempre predicamos En Facebook En Youtube Serán testigos De lo que les voy a decir Siempre su servidor Ha atacado La prostitución Que se vive Dentro de la iglesia Y le he predicado Y le he predicado Fuertemente Aquellos cantantes Predicadores Y evangelistas Que han negociado Que están lucrando Con las cosas de Dios Cierto o no cierto Le hemos Hermanos Aventado Ahora si como dice Como dice Jeremia Le hemos aventado Martillo con ganas A esta gente Hija del diablo Que se ha metido En las iglesias Corrompiendo El santo evangelio De Dios Pero sabe Para mayor sorpresa Hace un par de meses Atrás Dios también me llama Para que ahora Yo sea director De un grupo Hermano Nos entrega Un grupo de alabanza Y hemos ido A sacar actividades Créame usted A veces yo pienso Que ni el diablo Entre hermanos Porque está Re lejísimo Donde hemos ido Y a veces La gente bendita No nos regala Pero ni para la gasolina Y sabe que me dice El diablo Ya ves Por eso tienes que cobrar Por eso Mejor pon tu cuota Por eso Mejor pídele dinero A la gente Pero a la vez Dice Dios No Ya lo predicaste Vive lo que predicaste Practica lo que Cuidado Estés negociando Hermano Y nos ha tocado Ahora si que ir a lugares Donde la bendita gente No nos regala Pero ni para un galón De gasolina Pero sabe que Lo más lindo Cuando venimos En el camino Hermanos Alguien me llama Y me dice Pastor Aquí va una ofrenda Porque una cosa Entendido Que cuando aquí Se cierra una puerta Allá Dios Abre otra puerta Y el apóstol Pablo Dijo Yo sé En quien he creído Y sé que aquel Que me ha llamado Poderoso Es para suplir Todo lo que yo necesite Hace una par de semanas Atrás Se nos quemaron Los cinco bajos Perdón Los ocho bajos Se quemaron Hermano Y un día después Teníamos un activo Ocho bajos quemados Pero sabe que Dije No tranquilo Esto no es motivo Para que ponga cuota Esto no es motivo Para que yo ponga precio Si Dios me dio Este grupo Él lo va a sostener Si Dios lo dio Él lo va a mantener Porque una cosa Si he entendido Que lo que es de Dios Permanece Lo que no es de Dios Se desvanece Mis hermanos Así que si Dios Lo ha llamado a usted Lo llama para cantar Lo llama para predicar Sosténgase En lo que usted ha predicado Sosténgase En lo que usted ha dicho Porque Dios No quiere oidores Sino que quiere Hacedores de su palabra Como iremos a terminar Nuestra carrera Como No vaya usted A empezar bien Y terminar mal Solistas Que cuando empezaron Hasta repartían Tarjetitas Para que la gente Los invitara Y hoy que ya son Solistas Reconocidas Ya ni contestan El teléfono La secretaria Contesta Y cuando le llaman Oiga hermana Hermana Tacuacina ¿Sabe cómo se llama? Oiga hermana Tacuacina ¿Será que no nos agenda Una actividad? Depende hermano Depende ¿Quién va a predicar? Pues fíjese Que va a estar hermano Carlos Rivas Ok Yo acepto la actividad Pero si me pone a cantar Antes que se ha predicado Ok Y si quiere que le cante Dos alabanzas Le cobro 500 por alabanza Y si quiere que hable lenguas Le voy a cobrar 600 ¿Quiere con unción O sin unción? Perros hijos Del diablo Mantenidos Lucrosos Del evangelio Si Dios te ha dado Un ministerio Es porque conoce Perfectamente Que tú y yo Tenemos la capacidad No iglesia amada Dale gracias a Dios Si Dios te tiene Hasta arriba Porque no se te vaya A olvidar Que Dios es el que da Y Dios es el que quita Dios enriquece Y Dios se empobrece Y así Como te tiene hasta arriba Mañana te puede tener Comiendo zacate Como lo hizo Con Nabucodonosor Porque se le subió El zumo a la cabeza ¿Qué pasó? Lo mandó a comer zacate Con los animales El rey Reconocido El rey Que Dios había engrandecido Hoy comiendo zacate Con los animales Por eso Mucho cuidado Entre más Dios te levante Humíllate más En esta tierra Entre más Dios te levante Humíllate No te vayas a inflar Como un sapo Porque el sapo Cuando se infla Y le pasa la llanta Del carro Yo no sé si A veces Hay una temporada En la costa Hermanos Que salen muchos sapos A la carretera Y uno por esquivar uno Le pasa la llanta a otro Y por ¿Me entiende? Porque yo no quisiera Matar sapos Pero por quitarme de uno Le pasa a otro Pero me doy cuenta Que se inflan Y cuando se inflan Le pasa la llanta No se infle Se lo va a llevar El diablo No se infle Cuando la gente Se infla Y se le mete el orgullo Es cuando se olvida Que lo que tiene No lo tiene Por conocimiento humano No, no La casa El carro El terreno El negocio No lo tienes Porque seas inteligente Ni porque tienes El estudio Que hoy tienes El ministerio Que Dios te ha dado No te lo ha dado Porque seas de apellido Carlos Rivas Nada de eso Lo que hoy tenemos Lo tenemos Por su infinita Misericordia Porque cuando Éramos trapo de inmundicia Él nos sacó Y ahora nos ha dado Un nombre Bendito sea Dios Que está inscrito En una piedrecita blanca Y hoy Nos hizo reyes Y sacerdotes Para nuestro Dios Todo poderoso Pero tranquilo Entre más Dios te levante Que no se te olvide De donde Dios te levantó Si fuiste el lutrador De zapatos Y hoy estás en un buen negocio Gracias a Dios Si fuiste Ayudante de albañil Y hoy tienes una empresa Gracias a Dios Si antes tenías Una casita de lodo Y hoy tienes una casa De dos niveles Gracias a Dios No se te olvide De donde Dios te sacó Porque el día Que se te olvide De donde Dios te sacó Serás un fracaso En esta tierra Porque dice Proverbios Capítulo 16 Versículo 18 Que nadie va a fracasar Sin que antes Se manifieste El orgullo En esta persona Termino con esto Iglesia Les voy a leer dos versículos Y no les doy explicación Para que terminemos Con este mensaje Vaya conmigo Al primer libro de Samuel Bendito sea Dios Capítulo 1 Versículo 22 Primer libro de Samuel 1 Versículo 22 ¿Lo tiene? Ok Primer libro de Samuel Capítulo 1 Versículo 22 ¿Lo tiene? ¿Verdad? Dice su Biblia Pero Elí Era muy ¿Cómo estaba Elí? Viejo Así que si le dicen Viejo No se enoje Especialmente si ya está viejo Alguien dijo Viejo los caballos No Aquí habla de viejo Pero Elí Era muy viejo Y oía de lo que Todos sus hijos hacían Con todo Israel Y como dormían Con las mujeres Que velaban A la puerta Del tabernáculo De reunión Si Ahora brínquese Al primer libro de Reyes Capítulo 11 Versículo 4 Primer libro de Reyes 11 4 ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes 11 Dice su Biblia Y cuando Salomón Era ya viejo Segundo viejo Primer viejo Elí Segundo viejo Salomón Y cuando Salomón Era ya viejo Sus mujeres Inclinaron su corazón Tras dioses Ajenos Y su corazón No era perfecto Con Jehová Dios Como el corazón De su padre David Mire para acá Elí y Salomón Dos hombres Que la Biblia Me narra Que de viejos Se echaron a perder Elí dice Que cuando era viejo Escuchaba De lo que sus hijos Hacían Y como se acostaban Con las mujeres Adentro de la casa Mire hermanos Hasta donde había llegado Este pecado Que los hijos Del sacerdote Se revolcaban Con las mujeres Adentro del templo Y Elí Estaba tan viejo Que ya no amonestaba Ese pecado Y la Biblia A mí me enseña En Deuteronomio Que cuando la hija Del sacerdote O el hijo Del sacerdote Empezaba a fornicar ¿Se acuerda Que dice la Biblia? Que el sacerdote Tenía que sacarlo A la ciudad Y allá afuera Le prendían fuego O lo mataban A pedrada Era el pago Para la gente Que cometía Estos pecados Elí Sabía que sus hijos Eran reos de muerte Pero si así El tonto Si así El ignorante Hoy estamos En tiempos actuales Iglesia Donde muchas veces El predicador Se da cuenta Del pecado Que está en la iglesia Pero si hace el tonto Está viendo el pecado Dentro de las iglesias Pero no dice nada Pero tranquilo Ya viene el día Para estos predicadores Que viven tapando O asolapando pecado Porque Elí Contó y su familia Dios los tuvo que arrancar De sobre la faz De la tierra Salomón Un hombre que empezó Con corazón perfecto Pero cuando era viejo Se volvió Dice la Biblia A la misma Idolatría Hermano Por eso el apóstol Pablo Escribe Y termino diciendo esto El apóstol Pablo Le escribe A la iglesia de Galacia En el capítulo 3 Versículo 3 de Galatas El apóstol Pablo Le dice a esta iglesia Tan necios hoy Habiendo comenzado En el espíritu Ahora Ustedes van a acabar En la carne Y usted ¿Cómo empezó? Empezó En el espíritu Y si empezaste En el espíritu Pues terminemos En el espíritu Aunque hay Ya no se empezaba En la carne Pero terminemos En el espíritu Vuelvo Repito Lo preocupante Y lo importante No es como se empieza Sino como se termina Póngase de pie Póngase de pie Póngase de pie